¿Qué rollo? Saludándolos, la señora de los costibazos. ¿Cómo andan chicos? ¿Qué creen? Que aquí vamos a preparar lo que es un clamato aguachilado. Y va a ser claro que sí, con todos los poderes. ¿Qué significa todos los poderes? Oigan, me comentan. ¿Saben qué? Le vamos a poner lo que es cuerito, la piel del puerco. Y vamos a ponerle pepinito fresco, jugoso y tronador, chicos. ¿Y qué creen? Miren, va a ser de camaroncito y almejita cocida. Entonces, aquí, andale, chequen y calipiquen cómo va a quedar esta exquisitez pepinito. Aquí vamos a poner lo que es cuerito. Voy a agregar chile en polvo, que nada más ni menos sal y limón. Una salsita negra. Vamos a incorporar unas salsitas, jugo Maggi. Salsa inglesa. Andale, oiga. Un toquecito de sal. ¿Cómo debe ser? Andale. Y vamos a ponerle un limonito. Un limoncito. Así es, oiga. Ya no le voy a decir, andale, porque repito mucho esa palabra, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ansina es. Entonces, vamos a poner un limoncito, porque aquí en el camaroncito y la almeja, pues ya tenemos suficiente. Ya tiene. Sí, oiga, para que no le salga muy acidito. Usted, usted confíe, que le va a quedar chacaloso. No se preocupe, le va a quedar chacaloso esto. Mirad, no, vaya a venir cayendo a la almeja, oiga. Ahorita se la reponemos, no se preocupe. Entonces, miren. Vamos a agregar la salsita de chile chile. Y vamos a rellenar. ¿Y qué creen? Que así no va a quedar. Obviamente, ¿qué creen? Vamos a mezclar. Aquí se mezcla todo en tostibazos para incorporar sabores, poderes. Y ahora sí, miren. Así queda, miren. Ya bien mezclados, eh. Y nuevamente, más clamatito. Que no se vea la pobreza aquí. Chile en polvo. Salsita negra. Acá no era. Estamos en Tijuana. Aquí hay poder. Ándale. Ahí está. Cucharita. Y un poquitito. Y listo. Así, ándale. Así queda un clamato guachilado. Aquí tenemos a los invitados muy platicadores. ¿Pero qué creen que ahorita les dije? Le poníamos el micro, oiga, para que interactúe. ¿Y qué me dijo? No, 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 no. Ay, ya ve, ya ve. ¿Y a ti me han interrumpiado ya? Me da miedo porque luego me pueden contratar para novelas y eso no quieren. Sale, vale, pléjole. Cuídense. Bye.